Un cordial saludo, queridos amigos y queridos televidentes que nos ven a través de las plataformas digitales de Live TV PR. Mi nombre es Héctor Cruz y nos encontramos con un primerísimo avión de primera, puertorriqueño, Isaii Morales, que va a estar interpretando el papel de Gabriel en la saga Misión Imposible y él nos va a estar contando todo lo que acontece, su papel, todo lo que él actúa en la película y en esta maravillosa saga de Tom Cruise. Así que él va a estar hablando, Isaii, bienvenido a las cámaras, que es un gran honor de tener que, ante nosotros, y se va a estar en la película de Gabriel, cuente el antagonista, cuéntanos sobre ese papel. Bueno, es un papel que se trata de lo que conocía él antes y se metió en lo de IMF, de las Fuerzas Incosibles, y éramos compañeros de los éxitos y otros proyectos, que a nosotros nos paga el papel legal. Pero esto no sale en esta película, es parte de la historia. En realidad, no estoy supuesto contar muchas cosas, pero yo voy a decir que el que conoce el pasado puede ser una amenaza. Es una amenaza. ¡Ah, tú sabes! Isaii, cuéntanos, ¿qué se siente ser el que es puertorriqueño? En actuar, en la vida y en, oyendo ver a la raza latina, ¿qué significa esto? Bueno, para mí, es una cuidad de mi cadera que, espero que no sea la última, pero puede que sea lo que nunca sabe. No, nunca sabe. El cine real, el acme, en inglés, de la manera de la acción. Sí. Y Tom Cruise, ese señor Renault, legendario, simónico. Sí, simónico. Sí, simónico. Él ha hecho tantas películas, de alta calidad, altos papeles. Pero el ingeniero de acción sigue superándose. Y se despedida en eso, es una estantilla de honor. Él tiene que saber. Isaii también. ¿Verdad? No se pueden decir muchos detalles porque tienen que ir al cine a ver la película y a ver a nuestro queridísimo Isaii Morales que va a estar interpretando el papel antagónico de esta película y de esta saga. Y Isaii, un mensaje para esa gente de la YouTube, para ayudarlos a que vean esta película en las cámaras donde usted, díganle. Si le puedo decir algo, es que vamos a proteger lo que es ir al cine. No solamente esperar que vean la película en video, en cualquier otra tecnología. Están bien, son digitales, ya tienen su computadora. Pero no se olviden de ir a un salón, a una sala oscura con extranjeras y conocidos. Y compartir una experiencia de entretenimiento, de emociones, de lo que es ser humano en el mundo. Esa es una fuerza que nunca se debe de perder. No es solo. Digo, yo. Si va de la grise pañe. Esa está es la fuerza que debe de hacer. Apoyar a los huevos. En Latino, es un buen risco, que está ahí. Si no sí, que se llama Teatro Long Pictures. Que vale la pena tener la rueda, que va de hacerlo más. Que va de hacerlo más oportuna. Yo te digo la suplencia. Mi hijo de gran representación, Isaii, que estás haciendo, no tan solo por las raíces puertorriqueñas, pequeña pero en general latino y es un triunfo grande llegar a la pantalla grande donde muchos como ustedes han llegado y han sobrepasado pero le deseamos la mayor de las sueltes la mayor de los éxitos y la equipe r reconoce su trabajo un abrazo para usted y nos despedimos esto fue todo con el grandísimo y primordial isaí morales quien quiere quien no quiera eso fue todo para la estriba no me creo que más que se va a dar gracias y que desde esa misma vez se celebrará el primer en Puerto Rico de su película que participa de esta saga de Desebre el Posible siendo el primer latino y puertorriqueño que participa en esta saga a la gente que se va a hacer de Parabra Bogajá que han sido tan generosos todos nosotros que hemos sido amigos, familias desde hace como cuarenta años estamos agradecidos y ustedes pueden venir a respaldar a esa gente y van a dar unas palabras a nuestras cuestiones Hola, gracias por estar aquí y este es un honor grande para mí para nuestra gente estar aquí compartir esta esta gran obra que ha tomado tres años a llegar a este punto y no pude ir a todos los otros sin decir la cama por favor háganos algo en Puerto Rico para que la gente sepa para nosotros presentar y presentarle a Pejama la buena voluntad de Pejama y de Puerto Rico a ambos y bueno espero que les guste esta película estoy orgulloso de este trabajo del elenco y de ser parte de este fenómeno este año increíble este caballero que ustedes conocen por cuatro décadas han estado encima de su carrera de su forma de esta industria y está salvando algo que es muy sagrado para nosotros tener esto que está hasta aquí el teatro donde se puede compartir estas experiencias como hermano como hermano como hermano son gracias no voy a hablar mucho solamente les pido que se disfrutan y medían verdaderamente lo que piensan porque yo sé que lo van a gustar gracias a el día y a a toda la gente que ayudaron esto es un milagro último última hora quiero que se hace última hora pero especialmente por un publicista que me ha dado tan bien y bueno para la gente si ustedes si les gustan que lleguen la palabra eso es lo más importante vamos a decirle a la gente señale lo que hace el pueblo portugueño y lo cual lo que busca lo que se hace es eso gracias